Si un día me avisar, te estoy mal Baby, te caigo, te caigo La hora de lo cual comita sin ti Da mucho más que un amor Si un día me avisar, te estoy mal Baby, te caigo, te caigo La hora de lo cual comita sin ti Da mucho más que un amor Baby, me asiento y vos lo ves Si un día me da por el que me ves El día en mí no asiento nada Hay más, papi, papi Leíme, no me, sí Leíme, no me Si, papi, sabo, tú daba un estima Daba hasta puros mentiras Si un día me avisar, te estoy mal Baby, te caigo, te caigo La hora de lo cual comita sin ti Da mucho más que un amor Hay mucho más, papi, más Comparar con el cual mi boca sin ti No confundí mi mes Pisa bocó, te caigo, me asiento Y si, bleime el hombre Tú, bleime el hombre Eso es más que era sin palabr Está cerca por mi mentirita Ay, 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 ay Ay, 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 ay Y como está estimado Acto ahora con mi mirado Y tarigrante lo que me ha besado Ay, odio que es ah Por tom y no que es ah Más crees mitad de mi pobre, incluso me dan La hostruz me abizado No da nada comparado, amor Te sigo y te gano de estimación Señor me amabezado, mi estimado Mi vida caña, ma caña, oh En soledad, en tus conitas en ti Ay, ay, ay Señor me amabezado, mi estimado Señor me amabezado, mi estimado La caña, ma caña, oh Comprinado Pujan, en mi corazón Señor me amabezado, mi estimado Ay amor tan vaya por mi ni te cuballo como más Ya calla, ma calla, mi amor Si no te quieres ni lo cual tú también para mí Te amas como amor Esquíame mi sabor, esquíame amor Ay amor, 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 amor Te amas como amor Ya calla, ma calla, mi amor Si tú sí, como mamá, te pica mi sabor Y te teme Ya calla, mi sabor, esquíame amor Fule, 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 fule mi corazón La que la llama calla, mi amor Voy a cumplir, apóyale mi corazón Abosol, me ay maravilla Abosol, me me sentí cosas como te explicar Abosol, mi diámbososo Ay mi diámbososo Abosol, tu nombre sobre doces de amor Abosol, solo pasaste ma show Abosol, tu soy la misma Amosotú, uh, uh, uh Amosotú, sentime tú Amosotú, mía, espera Amosotú, a sola, sola Amosotú, ay, vamos pa' la playa Cúrate el alma, cierre la pantalla Abre la medalla y todo el vaca libre Le doy tu cintura, tú le coqueteas Tú eres un gabuía, vamos pa' la playa Cúrate el alma, cierre la pantalla Abre la medalla y todo el vaca libre Le doy tu cintura, tú eres un gabuía Tú eres un gabuía Me gustas tú Amosotú, me gustas tú Amosotú, mía, 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 mía Mi suplica en la cara Me gustas tú Ay, mami, tú malo con calma Me gustas tú Lento, contento Me gustas tú Me gustas tú Lento, contento Me gustas tú Me gustas tú Me gustas tú De esta villa, mi mamá, mía Me gustas tú Ay, te voy a la derecha, mi tía Me gustas tú Ay, pa, 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 sola, sola Me gustas tú Y no quiero a la derecha Me abrazamos, me estimamos Ay, te voy a la derecha Si yo me amaba, me sabe, me estimamos Confronte mi voz Ay, te voy a la derecha Ay, te voy a la derecha Ay, te voy a la derecha bien, te voy a la derecha Ay, te voy a la derecha Manda por a ti Pa' enamorarte, pa' mi fin, ti pa' enamorar Si enamorar, pa' me enamorar Me da enamorar, me da leche conmigo Pa' enamorarte, pa' mi fin, ti pa' Me biché te loco, pa' mi fin, ti pa' De meia noche, vi que duerme, tu ché te buscarte No, 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 no Pa' enamorarte, pa' mi fin, ti pa' Lo mío es algo que estima, ay, bebita, cállame, cállame Solo lo cual que unidad sin ti da mucho más que un amor